... Con el presidente de la Asociación Rural de Soriano en el lanzamiento de una nueva Expo Activa, en horas nada más comenzará la intensa actividad ya dentro de la Expo, pero hace unas horas estuvimos y vimos que ya la actividad es febril y todo el armado está en marcha. Sí, sin duda, la verdad que hay que aprovechar el tiempo cuando da un levante para poder hacer todo, pero está prácticamente en su etapa final todo armado y bueno, lo que falta es la concurrencia de la gente y que las empresas puedan instalarse correctamente en estos últimos cuatro días en el predio. Nuevos desafíos, grandes oportunidades y bueno, y reacción rápida para lograrlos. Agilidad competitiva, como decían, y sí, hay que ser ágil, precisamos si aquel que tenga que reconvertir la empresa, acomodar la empresa, encontrar la manera de ser rápido, porque los tiempos realmente son perversos. Hablabas allí en la presentación de este acto acerca de la tendencia que hay en la zona agrícola, eso de reconvertir rápidamente la empresa otra vez a la ganadería donde entre otros problemas existe la falta de conocimiento a nivel del peón de campo o del empleado o del funcionariado que debe trabajar con la ganadería. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? ¿Cuál es el camino que hay que seguir teniendo en cuenta que las gremiales tienen también un poco la bandera en tratar de mejorar esas condiciones? Y sin duda, sin duda que sí. Yo creo que, no creo que haya ninguna empresa agrícola que se pase 100% a la ganadería como ninguna lechera que deje de serlo de un día para el otro. Pero sí encontrar esos nichos para encontrar la rentabilidad. Y una de las dificultades es la capacitación de la gente del trabajo con las vacas, es un trabajo que es poco escalable. Y bueno, hay que capacitarse, hay que ser más profesional. Yo creo que hay una oportunidad grande de trabajo ahí. A nivel de ingreso, los salarios que se hablan en el interior no son nada del otro mundo. No tenemos un costo de vida menor. Yo creo que tenemos muchas ventajas para que ese sector se desarrolle. Otra de las cosas muy interesantes que escuchaba en tu exposición fue el hecho de que va a haber mucha tecnología, mucha tecnología ya conocida, mucha maquinaria usada como nueva y mucha posibilidad de incorporar a esa maquinaria que ya tiene el productor tecnología necesaria. Esa seguramente va a ser la tónica de las empresas este año en Expo Activa, ¿no? Yo creo que sí, me dejaste sin sí. No, no, tal cual. Yo creo que además toda aquella tecnología que nos permita ahorrar costos y eso, bueno, a veces convertirse, tener que dar de comer lo que sea, exige comprar un mixer, comprar un tractor, acomodar una cosa u otra, sin duda. Pero yo creo que va a ser más para adecuar lo que tenemos a lo que podemos hacer. Bueno, estaremos allí durante prácticamente toda la semana, seguramente seremos de la avanzada, el día previo para preparar alguna cosa para trabajar con mayor comodidad, esa comodidad que ustedes también nos propician todos los años y a la cual estamos acostumbrados. Así que nos veremos trabajando juntos en estos días. Bueno, muchas gracias y sin duda, los esperamos a todos por allá. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Durante unos días dejaremos esta escenografía, el plató de Charrua Televisión, para instalarnos en la Expo Activa Nacional, desde donde estaremos con todos ustedes. Que pasen bien. Hasta mañana.